¡Es hora de Navarra! Honestamente, amo la luz aquí Este es el final look Miren todas las fotos que tenemos Un poquito improvisado Pero sé que me va a gustar muchísimo Estoy un poquito triste porque parec una loca ahora mismo Mis sesas están horriblemente asquerosas Mis sueños no están lindas Mi pelo está desastroso Pero... We can make this So... Voy a explicarles un poquito de qué se va a tratar este video Ok Noticed I wasn't recording Me di cuenta que ahora estoy grabando Pero... Estas cajas de Pampers No me están pagando publicidad Van a hacer mi tripod Pero el día de hoy Porque el día de hoy Hay fotos Christmas Photoshoots Improvisadas ¡Bueno! Creo que mi gente el día de hoy Les traigo un video un poquito improvisado Pero sé que me va a gustar muchísimo Porque el día de hoy Hoy es 23 de Diciembre Mañana es Navidad Bueno, mañana noche buena El domingo es Navidad Entonces, el domingo Yo quiero subir unas fotos de Navidad Which... No tuve tiempo para hacer Porque estoy donde mi hermana Salí de la universidad Entonces como que todo fue bla 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 El punto es que ni siquiera hoy tengo tiempo Son las 3 y 34 de la tarde 39 Y el día de hoy Decidí hacerles con el título de acá debajo Un video de fotos de Navidad En casa Improvisadas No sé ni siquiera como voy a ponerle el título Pero el punto es que El día de hoy son como que una foto súper improvisada Porque no tengo nada listo No es como que algo planificado Bueno, si es improvisado o es planificado Pero bueno Antes de comenzar No olviden suscribirse a canal para que sean parte de la hermosa familia Por supuesto, seguirme en todas mis trenceles que les dejen en la cajita de información Más puertas que dar Vamos a comenzar Ok, primero lo primero es que lo único que yo tengo Por lo menos tengo la ropa Porque el 25 Mi hermana compró unas pijamas Entonces yo tengo la idea de tirarme una foto como aquí en este mueble justamente Con la bolita de atrás Porque yo quiero subir fotos de Navidad Entonces yo me voy a poner la pijama Pero Algo súper gracioso de este video es que yo no tengo nada O sea, mi sueño está horrible Mi ceja está horrible Mi pelo está horrible Yo estoy horrible Porque literalmente yo he estado mala todos estos días Se ve como que súper improvisada Pero Podemos hacerlo Ok, algo que no mencioné Es que literalmente yo estoy sola ahora en la casa Entonces yo dije como que Yo tengo que aprovechar Mi sobrino y su papá Están en la barbería Mi hermana salió a hacer compra Y luego a hacerse las pestañas Entonces yo tengo literalmente Como vamos a decir Tengo una hora que puedo aprovechar para esto Pero Yo duro una hora maquillándome Entonces yo como que decidí no hacerme algo tan guau Porque son fotos de Navidad Es como que algo más para yo no quedarme en blanco Entonces se me ocurrió la idea de hacerlo justamente Cuando yo estaba sentada Porque me gusta el fondo de que salga el arbolito Entonces yo ahora lo que voy a hacer Yo me voy a lavar el pelo Pero yo me di cuenta que si yo me lavo el pelo y me lo hago Yo voy a durar como 4 horas más Entonces decidí Dejarme como que el pelo sucio para las fotos Y utilizar la plancha para hacerme onda o algo Hacerme un maquillaje un poquito leve Pero al menos te pago en las ojeras Tomame la foto Y ya como que es todo Aunque es un poquito difícil Porque He estado malita como les dije Solo les voy a enseñar la pijama Y lo que pienso ponerme Para luego comenzar con el maquillaje Ni siquiera me he bañado ni nada Pero Las fotos Tomo por las fotos eh Cabe resaltar Que yo quiero la foto aquí como les dije Yo tengo varias ideas de pinterest Voy a ver si las encuentro Pero yo quería decirles que cabe resaltar Que mi hermana me pidió que la ayudara Bueno no pidió no Yo le dije que yo la podía ayudar con este regalito Porque Ahí lo que hay son como todos los regalos de navidad Y aquí son como cosas que ella ha tenido ahí Y que vamos a recogerlas hoy Porque ya mañana 24 y viene gente Pero ¿Por qué no tomar media hora para hacerme mis fotos? Como las fotos de navidad Yo tenía en idea por ejemplo Algo así Porque como pijamas Y maybe una taza O un gorro no sé Pero esas son las ideas de las fotos que yo tengo Son estas dos Porque Como es algo de navidad No es algo tan exagerado Y en cuanto al pelo Si no me lo ondulo Puedo hacer como que un moñito Súper Eh así Porque literalmente es Christmas vibes So Se puede lograr con eso sí Ok si mi hermana compro tus pantalones Para que no los pongamos para navidad Miren el de mi sobrino Que chiquitito Que bonito Y este es el mío Entonces Con algo blanco Puedo hacer un pantalón Digo un pantalón Yo tengo Eh Tengo un crop top blanco Tengo una camisilla blanca So maybe se hago una camisilla Para que sea algo como que un poquito más Ustedes saben Como que light Y todo eso Eso sería este pantalón Que me voy a poner Y de por De camisa o lo que sea Les voy a enseñar ahora Porque tengo varias ideas Ok So entre todos los tops Y blusas Que yo me voy a llevar para RD Que están en esta fundota Hay muchas blancas Pero yo siento como que esto me da vibes Algo más tipo como camisilla Como tipo así Creo que es esta así Porque algo como que más No esta no es Ok esta es Está un poquito estrujada Pero vamos a ver que se logra Es como algo así Como más tipo pijama Más tipo No sé Como que casa Me da vibes atada en la casa Con este pantalón Y entonces lo que voy a hacer ahora Es maquillarme Voy a recoger esto Porque en verdad Esto no va ahí Vamos a guardar esto en mi maleta Porque esta es la ropa Que yo me voy a llevar para RD Pero improvisación de último minuto Me hizo abrirla So ahora lo que voy a hacer Es irme directamente al baño Para comenzar con mi make up Como les dije Algo súper sencillo Vamos para el baño Para comenzar con el maquillaje I honestly love the lighting here O sea mi hermana tiene una luz Que me encanta Como en todos los lados Mira el baño que lindo se ve Afuera también se ve súper lindo Y el tractor que suena Es porque la luz da prendía So van a tener que aguantarse sufrida Ok este es el mejor ángulo Que puede conseguir El cual es un poquito raro Porque el espejo está aquí Y ustedes están aquí Pero es como que súper rápido Estoy pensando si hacerme el pelo O el maquillaje primero Porque el pelo como más trabajo No sé si hacerme un peinado O simplemente dejámalo como que Pero quiero como hacerme ondas O que sea algo más No sé ¿Qué hago? Me hago el maquillaje O el pelo primero Son las 3 y 48 Vamos a tener de meta Comenzar la foto a las 4 Which is not gonna be possible Porque yo sé que no va a pasar Pero bueno Creo que primero me voy a hacer el pelo Porque yo sé que voy a durar más Yo de peinado tengo dos opciones Sí, dejámalo suelto Y hacerme como que ondas O Que no hay una opción Suelto y dejámalo como con ondas O planchámelo Y hacerme como que un moño Una cola jalada No sé qué hacer ahora mismo Todo por ustedes Ya yo sé lo que yo me puedo hacer So I can save time Ok, ya decidí lo que voy a hacer Para poder ahorrar tiempo Y es que me voy a pasar la plancha Y ya Pero voy a hacer dos moñitos Ustedes saben que los moñitos Son mis mejores amigos Y me hacen ondas Entonces Voy a calentar el pelito con la plancha Como que solo calentarlo Para poder hacerme dos moñitos Y comenzar con el micro Ok, ya me hice los dos moñitos Para que mi pelo se me quede como un poquito No sé En caso de que no me guste el pelo Me voy a poner un gorro Que mi mamá tiene como de navidad No, 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 no Como de nieve Como la tipa que tiene Pinterest So la tipa tiene como este gorro La tipa tiene como un gorro así Y me van a tener uno parecido En caso de que no me guste el pelo Voy a poner como el estilo Mi maquillaje como que es súper sencillo Ni siquiera es un maquillaje de verdad Solo voy a tapar las ojeras Y hacerme la ceja Para que en la foto no salga tan Como estoy yo ahora mismo Me voy a poner la pijama Y hacer la foto We got this We got this Va a ser como de corrector, blush, ceja Y pinta labios That's literalmente todo Ok, so this is the final look Como les dije nada wow Mi pelo me va a ayudar un poquito Porque estoy destrozada hoy Pero me hice algo súper súper natural La boca un poquito oscura Porque no tengo como que casi colores Ni siquiera me puse pestañas Solo me tengo que poner un poquito de rímel ahora Pero mi cámara se apagó Se descargó La tengo cargando ahora Para ponerme entonces ahora voy a cambiar Y ya me voy a soltar el pelo Y comenzamos con las fotos Creo que se logró mi gente Son ahora las 4 y 5 justamente Ya a las 4 y media yo termino con esto Recogí todo mi regrazo Bueno, lo estoy recogiendo Para llevarlo para allá adelante Y nada Creo que sí Se va a poder Gente, yo tengo tantas cosas adentro que se rompen Y yo agarro ese bulto como sin piedad Ok, voy a guardarte mi maleta como estaba Miren como yo dejé mi maleta Oh Dios mío Eh, la caja de pampe Que van a ser mi tripod Porque no tengo tripod aquí Ahí también lo podemos poner ahora Para recoger esto Y ya luego comenzar con las fotos Ojalá la cámara me dé por lo menos para grabar Mientras me atracen a las fotos Porque obviamente voy a usar el teléfono Ya que con la cámara es un poquito difícil Pero puse las baterías a cargar A ver que se puede lograr Cuando yo termine con la foto Lo más importante es que yo recoja todo ese reguero Y comience a ayudar a mi hermana Con el cereguero que yo le prometí que le iba a ayudar Y nada, voy a ponerme las ropas ahora Y luego regresamos ya para enseñarles Como sería el proceso de las fotos Las quiero en esta esquina Para dejar a comer el bolito Y no sé si debería abrir la ventana o no Creo que la ventana cerrada Para que no haya contraluz Y maybe prende la bolita un poquito Para que se vean luces en la foto, no sé Así que voy a poner esta ropa Y volvemos cuando me cambie Ok, esto es el final look Ahora sí estamos hablando Ahora sí paré con chismas de gente Mi pelo me ayuda con la ceja Y todo el maquillaje que no me puedo poner Pero esto es el final look Es como un poquito más Estoy en casa, pero sí ¡Ah, qué linda! Creo que bonita Ahora vamos con las fotos Porque lo logramos Voy a ver cómo se me vería con el gorro No siento que el gorro me convence Porque yo no sé si usar gorro Pero this is the final look Esto es Sheen Esto es de mi hermano lo compré Pero un pantalón de pijama Como que es super basic Y ya Mi pelo que se hizo un poquito en las ondas Les dije que lo lograríamos Así que nada vamos con las fotos So this is my phone Que voy a tapar las fotos Ok, tripod Lo pampe I also have like an app Que me play you like en las fotos So we're not allowed on this Solo necesito ahora mismo un tripod Para poner el teléfono aquí Porque eso sí no tengo Tripod no, porque I don't even have a tripod Algo donde poner el teléfono ¡Ah! Un jugo Un jugo En la caja de pampe un jugo Ok Ok Se ve tan mal Y estos brazos abiertos mío Creo que lo estamos logrando Las fotos me han gustado hasta ahora So, creo que sí se puede lograr No sé si ponerme como que Por lo menos para alguna Ponerme el gorro Para ver cuál Uh, I found this one Blanco Vamos a ver cómo se vería con el gorro Ahí está el bolito Que lo voy a prender Por lo menos para tres fotos Para ver cómo se vería So, vamos a ver No sé No me convence el gorro Pero como que se ve Pero bueno Vamos a prenderla junto No El gorro no es para mí Ok, ya se Ya se va a quedar así Ok mi gente Ahora viene la hora de la verdad Recoge todo esto Como Dios me permita Literalmente Esto lo voy a poner aquí Porque lo voy a guardar un rato Ahora voy a recoger Todo lo de mi maleta Que miren cómo la dejé Y esto ya como que lo puedo hacer paso Porque esto es para el domingo Seguro ya ustedes la van a ver O no sé Pero quedaron muchísimas lindas Creo Creo que sí puedo sacar algo Ok, ella misma Toma, dale Y nada Vamos a ver qué resulta Espero que la hayan visto Ya cuando vean este video Pero creo que algunas sí Miren ella Qué bonita Wow, hermosa Wow Y nada, voy a recoger el rato de reguero Que tengo Porque nada de esto va donde yo lo tengo Y aquí está mi maquillaje Bañame, limpiame el pelo Un regreso de cosas Pero nada Todo para hacerles fotos Miren el bolito Ahora vamos a descanetarlo Para dejar mis cámaras cargando Ok, yo sé que este video va a ser un poquito corto O fue un poquito corto Y no tan wow Pero sé que No sé, me divertí muchísimo Espero que ustedes también Se hayan divertido muchísimo Y que lo intenten Si lo intentan Díganmelo Mándamelo por Instagram Si intentan algún día hacer esa foto Como que súper random Y de la nada Just tag me Menciónenme en Instagram Para yo verlo Y ver que ustedes también sacaron esa creatividad Que tienen por dentro Y nada, es hora de limpiar Ahora sí Y laver mi pelo Otra de las razones por las que hice este video Porque hay mucha gente que cree que Las fotos lindas solo tienen que ser con fotografías de estudio No, ustedes pongan sus fotos en su casa Miren, ni siquiera tenía tripod No tiene mis sueños arreglados No tiene mi pelo arreglado Tengo un regreso de cosas como una loca Pero Lo logré Porque conmigo Nada Y nada, espero que les haya gustado muchísimo Tienen todas las fotos que tenemos Pero realmente En mi Instagram van a encontrar la respuesta a estas fotos Y nada, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Si no olviden suscribirse al canal Para que sean parte del Vos de Familia Y por supuesto Seguirme en todas mis redes sociales Que les dejaré en la caída de información ¡Hasta la próxima vez! Ok, este fue el video más random Que ustedes van a encontrar en mi canal de YouTube ¡Cristmas time! Ya ¿Ustedes se imaginan que mi mamá no tengo una cámara por aquí? Yo ahora me voy a sentir como la persona más abegosa de todo el mundo ¡Ew!